hola bienvenidos bienvenidas aquí estamos en otro miércoles cubero y hoy vamos a hacer algo diferente tenemos en mi mano el cubo n por n más grande de mi colección es un 7x7 y hoy vamos a intentar hacer el reto de conseguir hacer la palabra petrolito con este cubo vamos a ir haciendo letra por letra y a ver si logramos hacer la palabra petrolito así que si te interesa quédate que enseguida empezamos vamos allá bien con el escubero con petrolito y hay station un mundo lleno de puzles y de cubos y de grandes retos te lo vas a perder empecemos bien vamos a empezar vamos a hacer primero la p para hacer la p bajamos vamos a esconder este lado del labio de la p y subimos ya tenemos este lado ahora vamos a hacer estos de aquí bajamos así y bajamos así y subimos este y este ya tenemos otro lado ahora vamos a hacer esta línea de aquí bajamos la escondemos subimos y la traemos ya está casi casi ahora nos queda el palito este bajamos escondemos subimos y traemos y ya tenemos la primera letra y ya está hecha la p vamos a hacer ahora la e para hacer la e otra vez como la p y ya tenemos esta rayita vamos a hacer esta la escondemos subimos ahora vamos a hacer estas tres rayitas siempre con cuidado abajamos ya va con dos formas ahora hacemos este puntito de aquí y ahora vamos a hacer la rayita de abajo del aire Y ya tenemos la E. Bien, vamos a hacer ahora la T. La T es una raya por aquí y por aquí vamos a hacer la primera raya, no equivocarse, ahi esta, y ahora la rayita que baja, y ya tenemos la T. Bien, ahora vamos a hacer la R, una rayita por aquí. Espero que se esté viendo, y ahora por aquí, sería esta aquí, aquí, subimos, y aquí ya tenemos la R. Vamos a hacer la O. Primero la rayita de arriba. Y ahora hacemos las tres rayas estas y las subimos esta, y esta. Tiramos así. Ahí van, ahí van. Ahora vamos a hacer estas tres de aquí. La subimos. Y ya está. Ya tenemos la O. Bien, vamos a hacer la L. Sería así. La escondemos. Y la traemos por aquí. Y ahora hacemos la raya esta de aquí, que sería esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Y este de aquí. Y ya tenemos la L. Bien, vamos a hacer la I, que sería aquí. Vamos a hacer una raya aquí, una raya aquí, y la I. Entonces hacemos primero esto. Subimos. Ahora bajamos esta línea, que son tres. Subimos. Y ahora bajamos toda la línea de abajo. Y subimos. Y subimos. Ya tenemos la I. Vamos a hacer de nuevo la T, que sería así, 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 y ahora esta para abajo. Ya tenemos la T. Bien, volvemos a hacer la O. Bajamos. Bajamos este ladito de aquí, este ladito de aquí, son tres. Lo subimos. Lo subimos. Lo subimos. Y nos queda el rabito de abajo. Y nos queda el rabito de abajo. Bajamos todo esto. Lo escondemos. Subimos. Y subimos. Y ya tenemos la última letra, la O. Bien, aquí tenemos... Petrolito. Lo hemos hecho. Hemos logrado hacer la palabra petrolito con el cubo 7x7. Ir haciendo cara por cara esas letras hasta lograr poner la palabra petrolito. Estupendo. Lo hemos logrado. Hasta aquí hemos visto hoy el miércoles cubero. Bueno, para la próxima semana nos tocará ver estos mirros que tenemos aquí. Tanto las modificaciones estas dos que tenemos aquí, como estas dos de aquí, como el Wilming y el mirro normal. Lo veremos el próximo día en miércoles cubero. No se lo pierdan. Gracias por haber estado. No olviden dejar su like, su comentario y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete y nos vemos en el próximo miércoles cubero. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Hasta la próxima!